Música Esto es La Guía Bienvenidos al espacio para que conozcan la mejor programación que van a encontrar en todas las señales de la grilla que les ofrece Cable Hogar Tú conoces el negocio y yo sé de química Esto no es química, cocinar es arte En este mes de junio los invitamos a quedarse en casa, a disfrutar en familia de los mejores contenidos en alta definición Presentamos ahora nuevos avances en HD En Sitiados, el amor es el sentimiento que atraviesa fronteras Esta nueva tragicomedia policial nos cuenta la historia de la detective Diamond que está interpretada por la ganadora al Emmy a la mejor actriz de comedia, Debra Missing Les presentamos ahora entrevistas a los protagonistas y a los productores de esta nueva serie Mysteries of Laura por Warner Channel The Mysteries of Laura es sobre Laura Diamond Gone are the gruff television detective that we've seen a thousand times before Instead, it's this mom in mom pants and mom jeans Rolling Look away No Yeah, that's it Activando Tierra a Miles Miles Calisto responderá a preguntas de niños como tú en Disney Junior Hasta aquí llegaron nuestros recomendados de hoy Les recordamos que la información completa de los horarios y los contenidos de programación la van a encontrar en la grilla interactiva del Deco Digital o HD o ingresando a express.com.ar en el buscador de programación Mi nombre es Iván Camer y los invito a seguir compartiendo los mejores contenidos Será hasta nuestro próximo encuentro